Breves del espectáculo. Christian Nodal revela cuál es la forma en que prefiere disfrutar su intimidad con Belinda. Hola, les comento que Christian Nodal dio una reciente entrevista donde habló de la forma en que le gusta vivir su amor con Belinda. Los famosos comparten algunos detalles de su romance, pero Christian Nodal aseguró que al menos por su parte es más reservado e introvertido a la hora de compartir su vida íntima. El cantante aseguró ser un hombre muy hogareño, a quien le gusta pasar el tiempo disfrutando de ver películas junto a Belinda, a quien ya considera su mujer y así se refiere a ella. El cantautor lo explicó así, No me gusta estar tan expuesto. A todos en las redes les gusta mostrar su vida y yo soy más aburrido. A mí me gusta estar más relajado, en la intimidad, en mi casa, viendo películas, con mi mujer, todo tranquilo, con mi familia. Siempre he sido así. Nunca he sido de las personas que expone mucho su vida y quizá por eso seguramente algunas personas piensan que soy mamón o que me creo un chingeo. Y la verdad es que no soy así, comentó el famoso cantante. Por otro lado, también se refirió al sello que tienen sus canciones, puesto que aseguró que escribir sobre el desamor es lo que mejor se le da. Y aunque Christian Nodal está intensamente enamorado de Belinda, el cantante considera que es mejor a la hora de componer sobre desamor y rupturas, puesto que se ve como un hombre muy apasionado. Estas son sus palabras. Para mí es fácil componer de desamor. En mi vida creo que solo he escrito dos canciones sobre amor porque yo soy muy entregado y apasionado, aseguró Christian Nodal. El cantante relató que ha probado escribir canciones de amor pero que no le salen como él quiere. Lo comentó así, cuando estoy escribiendo una letra de amor soy muy autocrítico y me pasa que creo que derramo mucha miel y no me gusta, reiteró el artista. Christian Nodal volvió a decir que su fuerte es escribir sobre rupturas amorosas y aclaró que esto no tiene relación con lo que él vive en su vida sentimental junto a Belinda. El cantante de De los besos que te di señaló quién es su modelo a seguir para componer temas. Lo dijo con estas palabras. Me gustaría ser como Joan Sebastián que escribía canciones de amor bien buenas. A mí me encantaría poder escribir así de bien como Joan. Pero sé que lo mío, lo mío, mi fuerte es escribir sobre desamor y no tiene que ver con las cosas que vivo en mi vida, confesó el famoso cantautor. Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Christian Nodal disfruta en la intimidad su amor con Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.